Llega V Reserva México, Xiaomi lanza lentes de realidad aumentada y TikTok extiende su reino. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 1 de agosto de 2022. En México se lanza la opción de V Reserva. Esta función permite al usuario reservar un viaje dentro de la aplicación hasta con 30 días de anticipación o dos horas antes del viaje. Al uso de esta función tiene un costo adicional de entre 65 y 80 pesos para UberX y entre 87 y 100 pesos para UberConfort, dependiendo de la hora programada del viaje. Los viajes programados con V Reserva podrán cancelarse hasta una hora antes del mismo sin que haya un cargo extra para el pasajero. Continúa la expansión de TikTok. Insider reporta que ByteDance presentó una solicitud para registrar la marca de TikTok Music en los Estados Unidos el pasado 9 de mayo, describiendo un servicio que permitiría a los usuarios comprar, reproducir, compartir y descargar música, así como transmitir audio en vivo, agregar portadas de listas de reproducción personalizadas y comentar sobre música. ByteDance opera la aplicación de transmisión de música Reserva en la India, Brasil e Indonesia. En Indonesia, el Ministerio de Comunicaciones anunció que bloqueó el acceso a Yahoo, PayPal y varios sitios de juegos como Steam y Epic Games, citando la ausencia de registros adecuados con las autoridades. De acuerdo con las reglas publicadas en noviembre de 2020, las empresas deben registrarse con el organismo regulador, el cual tiene la autoridad para obligar a las plataformas a revelar información de los usuarios, así como para eliminar contenido ilegal en el transcurso de 24 horas. Los funcionarios dicen que el gobierno puede reabrir el acceso a PayPal por un tiempo para permitir a los usuarios el retiro de depósitos y desbloqueará los sitios una vez que estos se hayan registrado adecuadamente. Spotify anunció que separará los botones de reproducción y reproducción aleatoria que aparecen en la parte alta de las listas de los álbumes, para que así sea más fácil escuchar las canciones en el orden deseado. Desafortunadamente, esta opción solo estará disponible para los suscriptores de Spotify Premium. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en China, Xiaomi lanza las Mi J Classes Camera, sus lentes de realidad aumentada que sirven para más cosas. Estos cuentan con un procesador Snapdragon de 8 núcleos, 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, Wi-Fi, Bluetooth, batería de 1020 mAh, con carga magnética de 10W, así como una pantalla para ver contenidos fabricada por Sony, que consta de un panel micro LED con una densidad de pixeles de 3281. Como el diseño lo indica, y lo pueden ver en la versión en video, estos lentes cuentan con cámaras, una con un sensor de 50 megapíxeles y la segunda con un sensor de 8 megapíxeles y zoom de 15x, con estabilizador óptico de imagen. El dispositivo pesa 100 gramos, lo cual es el doble de su competencia más cercana por parte de Meta. Las características más interesantes de estos lentes es que cuentan con traducción inteligente en tiempo real que mostrará subtítulos en la pantalla traduciendo lo que dice la persona con la que estamos charlando. Por lo pronto, la traducción está disponible del inglés al chino y del chino al inglés. Su costo será de 2,699 yuanes o un poco más de 400 dólares. Estas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify, Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Vamos a hablar de Xiaomi incursionando en el terreno de las gafas inteligentes con este dispositivo de realidad aumentada. ¿Por qué es importante? Pues bueno, de entrada, Xiaomi literalmente produce todo tipo de dispositivos, desde freidoras de aire, desde scooters, teléfonos celulares, audífonos, pantallas, barredoras, etcétera. Y si ellos están incursionando en este mercado es porque encuentran un potencial de desarrollo dentro del mismo. Tenemos distintas compañías que ya han precisamente lanzado distintos productos. El primero que tuvo un fatídico final y yo creo que más bien surgió antes de tiempo era Google Glasses. La característica que tenía Google Glasses principalmente era una cámara que de hecho sí se indicaba precisamente cuando estás grabando o tomando fotos. Tenía un foquito rojo precisamente que por cuestiones legales debe de incluirse. Si tú lanzas algún dispositivo que capture imágenes o video, tiene que tener un indicador ya sea en sonoro o en imagen precisamente para que las personas que están alrededor sepan que tú estás capturando imágenes. Claro, a algunos dispositivos tú les puedes poner silenciador, pero precisamente esto está regulado a manera legal precisamente por los inconvenientes que pueda generar. Y es curioso porque curiosamente el dispositivo nunca se lanzó al público. Hubo personas que precisamente lo adquirieron, pero por el costo y honestamente hasta por las mismas restricciones del mismo, era un dispositivo únicamente para desarrolladores para que lo probaran y estuvieran viendo qué opciones y qué tipo de aplicaciones podrían estar lanzando dentro de un dispositivo. Hay aplicaciones, yo uso uno para correr que se llama Zombies Run y ellos precisamente lanzaron integración con este tipo de aplicaciones en el cual el pequeño visor que tú tenías en la parte superior, en tu ojo derecho, te indicaba cosas como de que ah, pues estás corriendo a cierta velocidad, este es tu ritmo cardíaco, cosas por el estilo. No, ritmo cardíaco no, porque no lo metían todavía en esas versiones, pero te indicaba cuestiones que la misma aplicación te lo ilustraba y en vez de tener que sacar tu celular precisamente para verlo y tener ahí esos datos, ya te estaban apareciendo en una micropantalla que honestamente, según las reseñas que se daban, era funcional, pero no era precisamente cómoda para leer cierto tipo de información. Hubo algunas personas precisamente como que estuvieron haciendo utilización de esto. Hay un precisamente periodista de tecnología en Estados Unidos que se tomó una foto cuando estaba en la regadera y lo hizo tal vez con las mejores intenciones para ver que ese dispositivo se podía utilizar en todos lugares, pero precisamente mató la opinión pública y a final de cuentas había más personas que tenían miedo precisamente de que fueran grabadas con el registro de la cámara que tenía este dispositivo y no se explotaron muchos de estos detalles. Ojo porque la aplicación simple y sencillamente de este tipo de dispositivos pasó al sector comercial que honestamente es para el sector para el que estaba planteado y precisamente en el cual se siguió utilizando. Recientemente Google presentó otro nuevo dispositivo y se enfocan precisamente en el aspecto de la traducción y eso es interesante porque Xiaomi, siendo fiel a sus tradiciones de copiarle algo a los que están sacando los dispositivos, se enfoca también en esto. Pero por ejemplo, si nosotros estamos viendo los lentes, estos se ven un poco más futuristas, no se ven como algo que está muy limitado, pero también tampoco se ve como que algo muy cómodo. Tienes dos camarotas que están al lado de tus lentes precisamente. Precisamente hay algunas secuencias de imágenes en las cuales puede ver cómo se pueden desprender para que tengas únicamente los lentes en caso de que tú necesites los lentes nada más o que tú ya tengas unos lentes con graduación y les puedas incorporar precisamente este extra. Y es interesante precisamente porque pues no es muy elegante, pero por lo menos si se ve algo como futurista más cercano y con aplicaciones. Tenemos dispositivos lanzados precisamente por Meta, por Facebook, que ellos también se están enfocando muchísimo porque creen que la realidad virtual y la realidad aumentada va a ser gran parte del negocio que ellos puedan estar lucrando. Microsoft ha tenido propuestas bastante, bastante sólidas que tristemente han estado pasando por algunos momentos en los cuales ya no se sabe quién va a continuar con ese desarrollo. Pero ahora tenemos a Xiaomi y lo interesante nuevamente en este caso con Xiaomi es que si ellos ven un potencial para apoderarse al mercado, van a lanzarse y van a ver cómo precisamente posicionarse. Porque ellos empezaron efectivamente copiando cuestiones desde los iPhones, desde teléfonos de Samsung, pero poco a poco han lanzado dispositivos cada vez más interesantes con cámaras más poderosas incluso que las de la competencia en el caso de los celulares o cuestiones que son simple y sencillamente más económicas, presentando una gran opción de mercado. Entonces no es como si se fueran a aventar únicamente para ver qué tanto podemos capturar, sino que cuando hacen una apuesta es precisamente porque quieren posicionarse. Es precisamente también el caso de las aplicaciones. Se necesita algo que lo logre posicionar precisamente para que sea algo que tú sientes que necesitas. Ha habido algunas discusiones. El hecho de que tengas traducción es muy útil. Efectivamente, si vas de viaje, a mí me ha tocado viajar a países no sé como Turquía y estar con personas que no hablaban inglés ni español o alguna otra lengua con la que pudiera medio medio entablar algún diálogo y nos estábamos comunicando con el traductor de Google a través de texto. Pero de repente, pues qué pasa si ya lo puedes hacer gracias a la interacción que tienes con los lentes viendo cómo te traduce y ves los subtítulos como si fuera película precisamente en la parte de tus gafas. Sería muy interesante, pero es algo muy circunstancial. Se necesitaría otro tipo de usos y yo creo que, por ejemplo, en las cuestiones como los mapas podría tener gran utilidad. Si tú eres un conductor, por ejemplo, de Uber, tienes el dispositivo de tu celular con los mapas, con las indicaciones de Waze. Pero si de repente ya tienes las instrucciones precisamente en los ojos, pues puede ser más útil precisamente para indicar dónde das las vueltas, para ver los recorridos o indicaciones de tráfico. Pero nuevamente son cuestiones más circunstanciales. Se necesitaría alguna especie de killer app que precisamente hiciera que uno de estos dispositivos tuviera una integración que te dijera sabes que lo necesitas prácticamente en todo momento y llegue al punto en el cual estamos utilizándolos como las bandas deportivas, los relojes inteligentes o los celulares. Pero bueno, ustedes como ven este dispositivo, si le invertirían unos pesitos, estamos hablando de casi 400 dólares, aquí saldría como en 10 mil pesos aproximadamente o mejor se esperan hasta que se abarate y mejore la tecnología. Déjenlo en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Javier González. Bienvenido a bordo, camarada. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un genial inicio de semana. ¡Gracias!